Vámonos a la calle de Horacio, en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México, donde el gran Julio César Chávez celebra un éxito más y está abriendo un estudio de boxeo. El día de ayer impartió y él ya dos clases, pero fíjense que no todo es bien sobre ojuelas, ni un viaje por Disneylandia su vida. Vean por qué. Oye, felicidades. Es el primer gimnasio que tienes para enseñar boxeo en la Ciudad de México. Sí, fíjate que es un proyecto hecho realidad, es un sueño hecho realidad, perdón. Sí, ya me lo había propuesto ya hace mucho tiempo, pero no me animaba. Pero pues gracias a Dios con Pepe Díaz me convenció, llegamos a un buen acuerdo y este es uno de los tantos financieros que vamos a hacer. Voy a hacer una práctica, una elección cada 15 días o cada mes. ¿Cómo van tus clínicas de recuperación? Todo bien, las clínicas van, gracias a Dios, perfectamente bien. Tú sabes que nos dedicamos a tratar de ayudar y salvar las vidas que más se puedan. Desafortunadamente, algunos no alcanzan a recuperarse. Ahorita, fíjate, desafortunadamente me acaban de avisar que acaba de morir un primo mío. No me digas eso. Sí, por el alcoholismo, fíjate, qué bárbaro y una cosa triste, pero sí, a eso nos dedicamos, a tratar de salvar las vidas que más se puedan. Julio, ¿cuántos llevamos limpios? Voy para nueve años, apenas empiezo a caminar. ¿Cómo se siente el día de hoy, que es tu inauguración, que volaste, ¿de dónde estabas? De Tijuana. En Tijuana, para acá, que te levantaste a toda madre, sin cruda. Me levanté a toda madre, como tú dices, corrí 10 kilómetros, me vine para acá. Hice dos horas de aquí, de clases, y la verdad, todo molido, pero muy contento. Es el más grande boxeador de la historia de este país, 90 a 0. ¿Sabes lo que es tener un récord de 90 victorias, 90 peleas ganadas, ninguna empatada, ninguna perdida? Es un rey, señor Sal, lo vemos muy bien, me da mucho gusto que esté haciendo ejercicio y que esté fomentando y esparciendo ese mensaje a toda la gente que lo necesita, ¿no? Claro, y se ve realizado, se ve feliz, contento, a pesar de la triste noticia que te compartió. Bueno, pues también es un aviso, ¿no? Para la gente, por ahí, que trae sus problemitas y adicciones. Y al nieto de Cantinflas, ves que está en la clínica de él, en el centro de ayuda de Culiacán que tiene, de desintoxicación, dice que lo ve muy bien, que es un guerrero, que él llega, pasa por el muchacho, se van a correr, lo lleva a entrenar. A mí, Gabriel Moreno Bernal, me da una ternura gigantesca, porque es un muchacho de 24 años, flaquito, pesa 40 kilos, flaquito, flaquito, está en los huesos y con una tremenda inocencia y con un gran problema de adicción. Y la que entró, ahora, perdón, es la hermana de Gabriel. Y la que entró también a ese centro de rehabilitación para también atenderse a este problema. Pues hace poquito se comentó por ahí que ya está casi listo para salir. Y a mí me va a dar mucho gusto, porque yo creo que esa imagen con la que nos quedamos de Gabrielito, así delgadito, flaquito, como tú decías, yo creo que, mira, así como lo veíamos, yo creo que va a salir, pero rebosante. Yo creo que va a salir muy, muy bien. Ojalá, ojalá. Va a ser un gusto verlo recuperado. Y mira, que salga bien para integrarse a la sociedad, bien. Claro, aquí lo invitamos. Oigan, estamos en el tercer día de nuestra dinámica en unión con la azul. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.